Esta semana el presidente López Obrador aseguró que una vez que concluya su mandato va a solicitar su pensión a Liste para irla llevando, en sus propias palabras, porque aseguró no tiene dinero. Pero el presidente, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, sí puede acceder a una pensión de Liste tomando en cuenta estos requisitos que usted ve en su pantalla, tener 60 o 65 años, haber cotizado durante un mínimo de 25 años en el Liste, estar registrado en una FORE y contar con recursos en su cuenta individual. ¿Eso tiene el presidente? ¿O tiene un estado de cuenta de la FORE u otro documento que acredite su registro en la administradora? ¿Tiene el presidente, tiene el ciudadano López Obrador un expediente de identificación de trabajador actualizado, el cual se genera en la FORE? ¿Todo eso tiene el presidente? ¿Qué más debe de tener, qué más tendría que tener el hoy presidente López Obrador para tener y poder acceder a una pensión de Liste? Vamos a preguntarle a Mario Di Costanzo, consultor financiero. Mario, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo su auditorio. ¿Qué más necesita el presidente para tener esa pensión que estaría buscando y que esta semana anunció, Mario? Bueno, definitivamente lo que tú señalas es correcto. Él debe de tener al menos 25 años cotizando en el Liste, además de, como tú lo mencionas, tener tu expediente electrónico al día y actualizado y un requisito más. Mira, para que puedas tener derecho a una pensión, además de esos requisitos, pues mucho también tiene que ver lo que tengas ahorrado, es decir, el ahorro que hayas generado por los descuentos que hacen en tu pensión. Esto que quiere decir, vamos a llamarlo así, para una persona normal, para cualquier persona, para el ciudadano López Obrador, él tendría que tener aproximadamente ahorrado en su cuenta sobre de dos millones de pesos, dos millones cien, para que él pudiera tener el acceso a la pensión, vayamos a llamarla así, mínima garantizada del Liste, que son como siete mil, ocho mil pesos, más o menos hoy en día. Esa es una vertiente que puede tomar. Ahora, hay que recordar que en el Liste, a partir de la reforma de 2007, todos aquellos trabajadores que estaban registrados o que cotizaron en el Liste antes de 2007, podían optar por quedarse en este régimen transitorio llamado régimen del décimo transitorio, en donde las condiciones para poder acceder a una pensión son más suaves, yo te diría, pero en estricto sentido opera diferente. ¿Por qué? Porque inicia teniendo como mínimo 15 años de cotización en el Liste. Si es que tú no optaste por haberte cambiado o por haberte ido a una Afore, y entonces te quedas en el régimen del décimo transitorio, y, por ejemplo, si tú llevas 15 años cotizando a Liste, o a partir de los 15 años de cotización, y la edad de 65 años, tú puedes acceder a un tipo de pensión que es en función del salario de tus últimos cinco años, y, por ejemplo, para 15 años, es el 50% de su salario de los últimos cinco años de cotización. Todo depende de si optó por el régimen del décimo transitorio, optó por el régimen de pensión individual. Si optó por el régimen de pensión individual, yo te puedo asegurar que el tiempo de cotización, los 25 años, no los tiene y no podría acceder en tal virtud a una pensión bajo ninguna circunstancia. Lo más que se puede ver de su currículum es que él pudiera llegar a acreditar aproximadamente 18 años de cotización, tomando en consideración su trabajo como jefe de gobierno, son cinco años, su trabajo como presidente de la República, que son otros seis años, llevamos 11, y un tiempo que él estuvo en la Profeco, me parece que fue entre 84 y 86, si no mal recuerdo por el currículum, incluso antes que estuvo en el Instituto Indigenista de Tabasco, tendría que hacer una equivalencia, pero la pensión, los años de cotización, yo te aseguro que no le dan más de 18 o 19 años. En tal virtud, si él utilizó o se cambió al régimen de pensión individualizada u optó por este régimen, no tendría la pensión bajo ningún motivo, ni siquiera la mínima garantizada. Si estuvo en el otro régimen, sí pudiera tal vez acreditar 15 años de antigüedad y obtener una pensión del 50% del salario de sus últimos años. Todo depende del régimen en donde él se haya encontrado, y se tendrían que sumar los años de cotización que él tuvo como director, me parece que estuvo en la Profeco, ahí por el año de los 84, 85, y hacer la equivalencia o buscar la unificación de cuentas con el tiempo que él trabajó en el Instituto Indigenista de Tabasco y hacer esta equivalencia. Ahora, ¿de cuánto podría ser su pensión? Esto es también lo interesante. El sueldo, en el gobierno tienes, digamos, su sueldo está fragmentado en dos partes. El sueldo base que se conoce, más la compensación garantizada. Si vemos el decreto de presupuesto, por ejemplo, de 2023, él va a ganar como compensación garantizada 48 mil, como sueldo base 48 mil pesos al mes, y el decreto establece ahí como compensación garantizada hasta 125 mil pesos. Esto quiere decir que su salario de cotización al Issste actualmente es de 48 mil pesos. Suponiendo, sin conceder, que él estuviera en el régimen del décimo transitorio, es decir, no en el de la Afore, él pudiera tal vez aspirar, si es que acredita los 15 años de cotización, pues a una pensión más o menos equivalente a unos 24 mil pesos, más o menos, si es que ese fuera el caso. Si no puede acreditar estos 15 años de cotización, pues evidentemente tampoco podría reclamar su pensión o no la podría obtener por ley. De acuerdo. Bueno, pues tomando en cuenta esto, habrá que revisar y echarle un ojo más porvenorizado al currículum, concretamente antecedente laboral del ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Tomando en cuenta estos elementos, Mario, ¿no se extrañará en su caso las pensiones para los expresidentes que antes se daban? Pues sí, definitivamente yo creo que fue un granísimo error el haber cancelado estas pensiones para los expresidentes. A lo mejor, si es cierto, podemos discutir sobre si eran altas o eran bajas, si era demasiado el equipo, digamos, de logística que los apoyaban, el decreto hablaba de un gasto que sí pudiéramos considerar como excesivo, pero también es cierto que haberlas acabado o haberlas abolido o prohibido o desaparecido como lo hizo, pues tampoco era el camino correcto, ¿no? Yo creo que cualquier persona por un trabajo y en un trabajo más como dirigente de este país, pues sí tiene que tener algún tipo de jubilación de pensión por los años de trabajo. Me parece que haber buscado un punto medio sin tanto equipo de logística, pues hubiese sido una buena solución. Y te lo comento porque cuando yo fui diputado federal presenté una iniciativa que lo que buscaba es que, por ejemplo, el salario de un presidente, ya en la manera de pensión, la manera de jubilación, fuese equivalente al de un director general y obviamente se le permitía tener tres o cuatro o cinco gentes de apoyo, pero no lo que reinaba antes, porque era la pensión que era prácticamente equivalente a un subsecretario de Estado y pues hablábamos de elementos del Ejército y de elementos de Marina. Yo creo que aquí el haber buscado un punto medio era la solución, ¿no? Ahora, pues, él solito se ha metido en este problema. Lo que es cierto es que, pues, miente si es que él está en un régimen de pensión individualizado, él no va a poder acceder. Hoy, por ley, no va a poder acceder por los requisitos laborales en tiempo de cotización. De acuerdo, Mario. Gracias por la participación en esta ocasión, Mario de Costanzo. Muy buenas noches y un saludo a todos y a todos. Y no va a poder acceder a todos